... Portugal también saca los tractores y centenares de ellos han bloqueado hoy varias carreteras del país vecino. Los hemos visto en la frontera con Salamanca. En Bruselas esta mañana los agricultores han presionado así a las instituciones comunitarias. En Zamora, primera hora de la tarde, varios agricultores a pie han cortado la autovía A6 en los dos sentidos... ...lo que ha provocado grandes retenciones. Después se han desplazado al centro de transportes para continuar con su protesta y sus reivindicaciones. Tercer día de tractoradas en Castilla y León. Hoy se han intensificado aquí en León. Hoy lo hacen en dos grupos, uno de casi 400 tractores y otro más pequeño de 80. Estos últimos aseguran que tienen permiso para entrar en León Ciudad, aunque su delegación del gobierno lo ha desmentido. Muy buenas tardes. Las quejas se centran en los efectos de la nueva PAC, pero no solo eso. Dicen los agricultores que motivos no les faltan para salir a reivindicar también en Castilla y León. Lo han visto. De hecho, hoy este asunto ha llegado al Consejo de Gobierno Autonómico. Rubén Hernández. Dice la Junta que entiende muy bien los problemas de agricultores y ganaderos y que está de su lado. Comprende también sus protestas, pero le recuerda que deben hacerse en el marco de la ley. Y también llega el apoyo a los agricultores desde Madrid. El gobierno critica las acusaciones de competencia desleal a los trabajadores del campo y Feijó reitera la importancia de la PAC. Miraremos también hoy a Bruselas para hablar de amnistía, porque desde allí Pedro Sánchez ha defendido el proyecto de ley que se bloqueó esta semana en el Congreso. Asegura el socialista que el independentismo catalán no es terrorismo. Con el proyecto de ley que tenemos ahora mismo, al independentismo que no considero terrorismo, va a ser amnistiado. Las víctimas de abusos en la iglesia están más cerca de ser escuchadas. La conferencia episcopal anuncia una comisión para corresponder a aquellos casos que hayan prescrito o en los que el agresor haya fallecido. Enseguida los detalles. En este informativo también nos vamos a preguntar cuánto leen los jóvenes de hoy en día, si es una de las actividades de su tiempo de ocio y qué formatos se utilizan para engancharlos a la lectura. Les contaremos la historia de Ruth, una vallisoletana a la que tuvieron que amputar piernas y brazos, todo por culpa de una neumonía bilateral. Desde su nueva situación reclama mejor atención sanitaria en Castilla y León. ¿Cómo es posible que después, en el momento en el que se me da la alta, es como que se me arroja ya, no? Bueno, pues ya está, hemos conseguido que sobrevivas y punto. Mañana tiempo parecido, brumas y nieblas hasta mediodía, sobre todo en la zona de la meseta. En el norte de Burgos puede llover débilmente. En cuanto a las temperaturas máximas, algo más bajas. Las protestas del campo ya no solo dificultan el paso por la frontera de Francia. Estos tractores han bloqueado hoy carreteras entre Portugal y Salamanca. Los agricultores lusos se suman a las reivindicaciones que estamos viendo en el resto de Europa. Y que hoy han dejado una imagen histórica. Centenares de tractores, hogueras y carreteras cortadas en el corazón de Europa, en Bruselas. Hoy allí había cumbre de los 27 y los profesionales del campo han aprovechado para pedir una pausa en las políticas comunitarias referentes a su sector y precios más justos. Quieren que Europa se replantee los cambios que se han aplicado a la PAC, con partidas de millones de euros que cada año van a parar al campo. Pero también piden incentivos frente a la sequía o para combatir la crisis energética. Hoy su voz y sus tractores han llegado a la Eurocámara. Este ha sido el sonido del día en media Europa. De Bruselas a Portugal, pasando por Francia. Un millar de agricultores ha acercado el Parlamento Europeo el día que se reunían los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Pero las protestas en Europa no han quedado ahí. En Francia los agricultores han bloqueado la autovía A9 de Perpiñán en ambas direcciones. Y se han dirigido a la frontera con España, con el objetivo de frenar el paso de la yunquera y realizar un control de camiones. En Portugal los agricultores han cortado las autovías que conectan el país luso con España. Estas son imágenes de la carretera en Vilar Formoso, el punto fronterizo que une el país vecino con Salamanca y que además tiene el mayor tránsito de vehículos pesados. Todos los camiones que pasan por la zona están siendo desviados por carreteras nacionales. Y en nuestra comunidad un día más se han sucedido las tractoradas, sin asociaciones agrarias que estén detrás con sus pancartas. Esta tarde hemos visto una imagen sin precedentes hasta ahora en Castilla y León. Una autovía cortada por los agricultores ha sido en la A6, muy cerca de Benavente, en Zamora. Así es, varios agricultores a pie han cortado la autovía A6 a la altura de Benavente a primera hora de la tarde. Lo han hecho cortando los dos sentidos y además provocando grandes retenciones. El paro ha durado prácticamente 50 minutos. Después se han trasladado al centro de transportes para continuar con su protesta. Una protesta que dicen será indefinida hasta que se escuchen de verdad todas sus reivindicaciones. No puede ser que estemos poniendo dinero de los ahorros que tenemos. Hay que hacer algo porque este gobierno no nos hace caso. Todos son papeleos, burocracia y nos estamos cansando. Ahora hay que hacer porque la agricultura no puede estar como está. Si no tenemos intención de parar. Cada vez más porque estamos muy cabreados. Esto no nos miran para nosotros. Esto es una vergüenza. Eso ha sido esta tarde, pero esta mañana unos 500 tractores han llegado a la ciudad de León. La protesta más numerosa hasta la fecha. Mañana la cita en Valladolid desde las 12 por las principales arterias de la capital. Hoy querían llegar hasta la delegación territorial de la Junta en León los cerca de 80 tractores que han entrado finalmente a la ciudad, aunque hoy lo han hecho por otra ruta para evitar los problemas de acceso que ocasionaron en el hospital ayer. Decían tener autorización para hacerlo, pero su delegación del gobierno confirma que no han autorizado nada ni ayer ni hoy, pero sí que lo harán para mañana. A estos 80 se suman otros casi 400 que están dando vueltas por el polígono de Onzonilla con las mismas reivindicaciones. Precios justos para sus productos, que se acabe la competencia desleal desde países de fuera de la Unión Europea y que la nueva política agraria común les deje producir alimentos sin tantas imposiciones medioambientales. Para la Junta de Castilla y León estas reivindicaciones son justas, pero recuerdan que tienen que hacerse siempre dentro de la legalidad. Ha sido el portavoz del gobierno autonómico el que se ha pronunciado hoy al respecto. Rubén Hernández. Sí, porque María, el portavoz de la Junta, ha pedido que todas esas protestas del campo se hagan siempre dentro del marco de la ley. Unas reivindicaciones que considera justas y de hecho dice el gobierno regional que está de su lado, del lado de agricultores y ganaderos. Para ellos todo su apoyo y también para los sectores que estos días están viendo afectados por las protestas que recorren Europa. Respaldamos absolutamente a los agricultores y ganaderos, al sector alimentario y al sector del transporte que son los más afectados, pero no son los únicos porque también hay más sectores exportadores que a lo mejor no está en riesgo la seguridad pero sí que puede estar en riesgo lógicamente llegar a tiempo a sus proveedores. Eso decía el portavoz, pero hoy también hemos escuchado al vicepresidente de la Junta valorar este asunto. Dice García Gallardo que estas protestas sirven para que las instituciones escuchen el clamor del campo, porque la Agenda 2030 asegura les está arruinando. Lo ha dicho en Bruselas, donde se ha acercado a saludar a los manifestantes que veíamos antes. Que las políticas climáticas son una absoluta estafa y que están arruinando a los trabajadores y al sector primario de Castilla y León. Pero como vemos, este no es un problema únicamente de Castilla y León, es un problema de toda Europa. Hay que acabar ya con las restricciones a la capacidad productiva de nuestros agricultores y ganaderos. Hay que acabar ya con la competencia desleal extranjera. Bueno, pues ya son varias las voces del campo que aseguran que van a mantener estas protestas hasta junio. Y la fecha no es casual. Se celebran entonces las elecciones europeas. Es un asunto que preocupa, como ven, en Bruselas, pero que también abordan los líderes nacionales. Vamos a Madrid. Diego Cano. Sí, desde el gobierno, Óscar Puente dice que no van a permitir que se acuse a los agricultores españoles de competencia desleal, ya que todos los países de la Unión se rigen por las mismas políticas. Feijó reivindica la importancia de la política agraria común y pide soluciones para el campo. Desde Bruselas aseguran que van a presentar una propuesta ante el Consejo Europeo de Agricultura con el objetivo de reducir la carga administrativa. Mientras tanto, las organizaciones agrícolas siguen a la espera de los resultados de la reunión de mañana con el ministro Planas. La normativa europea es la misma para todos los países de la Unión, por tanto, los productos españoles no hacen competencia desleal. El gobierno no va a consentir que se acuse a los agricultores españoles de competencia desleal, primero porque es falso. No podemos pensar que las políticas agrarias común deben de ser políticas de segunda categoría en la comisión y, por tanto, pedimos sensibilidad que se escuche y que se busque las soluciones que creo que el campo europeo en este momento plantea. Vamos a trabajar con la presidencia belga en una propuesta que presentaremos a tiempo para el Consejo Europeo de Agricultura para trabajar en la reducción de cargas administrativas. Reacciones políticas que llegan a unas horas de que el ministerio se reúna con las organizaciones agrarias que van a pedir un plan de choque con medidas tanto a nivel nacional como autonómico y europeo. Lo principal, piden simplificar y flexibilizar la política agraria común que ahora ven inasumible. También tratarán la sequía por las restricciones que les han impuesto en las zonas donde apenas ha llovido. Desde las organizaciones piden al gobierno que dé la cara por los agricultores pero no son especialmente optimistas con la posibilidad de que cesen las protestas. El ministro tendría que prometer, él y el presidente del gobierno, ponerse a la cabeza para defender en Europa a los agricultores y ganaderos de tres cuestiones. La dignidad, la rentabilidad y la falta de libertad que tenemos. Y yo no dudo en la buena voluntad que tenga el ministerio pero me temo de que no va a ser lo suficientemente satisfactoria para desmovilizar. Y mientras Cataluña sigue inmersa en la peor sequía de su historia. Allí ya han comenzado las restricciones, están en fase de emergencia desde hoy. El uso del agua tiene un límite, un máximo de 200 litros por habitante y día. Las medidas afectan a más de 200 municipios de Barcelona y de Girona, unos 6 millones de personas. Vamos a conocer un poco más en qué consiste esa fase 1 de sequía en Cataluña. Vean cuáles son las prohibiciones. Para empezar no está permitido lavar los coches, salvo en establecimientos especializados, ni tampoco el mobiliario urbano. No se regarán ni jardines ni zonas verdes. Adiós a las duchas de las playas y las piscinas se podrán llenar, pero parcialmente y no todas. Pero a día de hoy a muchos campings lo que están es adaptando sus instalaciones de piscinas para poder utilizar agua de mar. Avanzan las gestiones para aprobar los presupuestos de este año en Castilla y León, que llegan más tarde de lo habitual. Hoy el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno al techo de gasto, superior al del año pasado. Volvemos contigo, Rubén. De hecho, María, el techo de gasto aprobado hoy es el más alto de toda la historia de Castilla y León. Son casi 13.000 millones de euros y esto es un 4% más que el año pasado. Hablamos de una cifra muy importante porque es la que va a marcar el tope máximo de los próximos presupuestos que se van a presentar este mismo mes de febrero. Hoy el portavoz de la Junta ha defendido que estas cuentas se hayan retrasado porque, dice, gracias a ello van a ser unas cuentas más realistas. Yo creo que fue un acierto, por nuestra parte, esperar a conocer los datos que nos tenían que informar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre entregas a cuentas, modelo de financiación, porque esto es básico para poder ir elaborando el presupuesto de las comunidades autónomas. Sobre los presupuestos, Luis Tudanca ha criticado que Castilla y León sea la última en tramitarlos. Esto es síntoma a punta de que no hay un proyecto político claro aquí. Lo ha dicho esta mañana en Palencia, después del Consejo Territorial del PSOE, paso previo al Comité Autonómico de la próxima semana. Los socialistas buscarán renovar su proyecto enfocado en combatir la despoblación y defender la sanidad pública. Somos el único proyecto para Castilla y León. El señor Mañuco solo tiene un proyecto de poder, a cualquier precio, a costa de todo. Nuestra obligación, y hoy aquí lo estamos demostrando, es que estemos unidos, estemos fuertes y tengamos un proyecto sólido para ofrecerles a los castellanos y los leoneses. Y seguimos sin saber si Francisco Igea puede considerarse transfuga, tal y como pretenden Partido Popular y Vox. Los servicios jurídicos de las Cortes de Castilla y León todavía no se han pronunciado sobre este asunto y a la espera de su informe, hoy las partes implicadas han vuelto a cruzar reproches. Yo espero con tranquilidad la resolución, el informe letrado. Me parece una tardanza excesiva para una cosa tan sencilla, pero mientras no haya resolución no tengo más que añadir. Lo que no vamos a participar es en el planeta Igea, donde todo empieza y termina en él. No, pero no se va a ir de rositas por lo que haya dicho o no haya dicho. No, no, a mí lo que diga este señor me da igual. A mí me preocupa lo que ha hecho. Y por lo que ha hecho no se va a ir de rositas. Esta tarde, por primera vez, Pedro Sánchez se ha referido al rechazo en el Congreso de la ley de amnistía. Sin valorar el voto en contra de Junts, el presidente del gobierno ha defendido el contenido del texto actual, que ha calificado como valiente y reparador. Está convencido de que cumplirá su objetivo. Esto es lo que ha dicho. El independentismo catalán no es terrorismo. No lo es. Y por tanto, con este proyecto de ley, yo estoy convencido, y así al final lo van a concluir los tribunales, que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados, porque no son terroristas. Nuevo paso de la Iglesia española para reparar a las víctimas de abusos que se cometieron en sus instituciones. La Conferencia Episcopal ha aprobado la creación de una comisión de arbitraje para estudiar los casos que no tengan recorrido judicialmente, por diversas razones. Se trata de aquellos casos de abusos sexuales que hayan prescrito o en los que el agresor haya fallecido. Esa comisión, dice la Conferencia Episcopal, estará formada por expertos del ámbito jurídico, civil, médico y canónico. El objetivo, evitar que estos casos vuelvan a producirse y ofrecer una reparación integral a las víctimas. Podría ser a través de una indemnización económica, pero se analizará caso por caso. Se harán efectivas esa reparación económica para quienes las pidan, bueno, pues se harán efectivas en el estudio que caso por caso, caso por caso, hará esa Comisión Nacional de Arbitraje según le vayan presentando las comisiones de protección al menor diocesanas. Ya hay fechas para la EBAU en Castilla y León. Será del 5 al 7 de junio y la convocatoria extraordinaria será del 8 al 10 de julio. Este año será una EBAU híbrida. Se mantiene el modelo antiguo de preguntas con optatividad, pero se evaluará el contenido de la nueva ley educativa, la LOMLOE. En pleno debate sobre el uso del móvil en las aulas y fuera de ellas, entre los más jóvenes y entre los más pequeños, hoy conocemos algunas alternativas menos perniciosas. Dispositivos que convencen más a muchos padres antes de tomar la decisión de comprar a sus hijos un teléfono inteligente. No son pocos los padres que entregan el primer móvil a sus hijos para tenerlos localizados, pero hay algunos que huyendo de los riesgos de Internet optan por comprarles los modelos más básicos. Móviles como este les resultarán familiares a las generaciones anteriores. En ellos no importaba la calidad de la cámara o el tamaño de la pantalla. Solo importaba que cumpliesen con las funciones básicas y eso es lo que buscan los padres hoy en día. Pretenden que sus hijos tengan móviles como este que cumplan funciones básicas como llamar para que así se puedan comunicar con ellos en caso de necesitarlo. Aunque los padres no solo recurren a teléfonos no inteligentes, también adquieren este tipo de relojes. Tienen GPS, herramienta que les permite saber dónde están los niños. Ambas opciones sirven para evitar que los menores se expongan demasiado pronto a los riesgos que trae consigo Internet. Es muy importante que enseñemos a los niños a utilizar los móviles, las redes sociales y todo lo que eso conlleva. La mayor tiene nueve años, va a hacer diez, pero vamos, tiene un móvil en casa, es con wifi y solamente se puede conectar a ciertas páginas, la otra la tenemos que dar permiso. Porque sí, los más pequeños ya son nativos digitales, pero deben aprender a convivir con las tecnologías de la forma más sana posible. Precisamente la tecnología provoca que muchos jóvenes abandonen la lectura, sobre todo a partir de los 15 años. Pero hay datos para la esperanza. Se sabe que muchos de los adolescentes leen de media dos horas y media a la semana. Las librerías tratan de conseguir la mejor fórmula, conseguir el libro perfecto para ellos. Empezar un libro es una costumbre mayoritaria entre los niños. Ocho de cada diez se rinden al placer de la lectura, pero cuando llega la adolescencia la cifra baja. Hay una edad o una franja de edad en la que ni lo que hay para niños, claro, se te queda muy corto y lo que hay para adultos todavía no... Entonces, bueno, ahí está la literatura juvenil. La literatura juvenil no es un género, es un rango de edad recomendado. Tenemos desde fantasía, ciencia ficción, novela realista, cualquier género que hay en el resto de la novela en sí como género propio. Las librerías están llenas de recomendaciones para conseguir que los jóvenes continúen enganchándose a las historias que narran los libros. Que esté bien escrito y que cuente algo interesante. Pero yo creo que para adolescentes, para niños y para adultos, para todo el mundo. Despierta algo en ellos. Emociones muy fuertes es lo que buscan. Entre esas emociones está el duelo que se siente al llegar al final de un libro. Eso solo se soluciona comprando uno nuevo. A Ruth le cambió la vida el día que le diagnosticaron neumonía bilateral. La enfermedad se fue complicando y finalmente le tuvieron que amputar piernas y brazos. Se quedó sin las cuatro extremidades. Desde entonces comenzó una nueva vida que ha aprovechado también para reivindicar profesionales más especializados en los hospitales de Castilla y León y así no tener que trasladarse a Madrid. La vida de Ruth cambió por completo hace menos de un año por culpa de una neumonía. La consecuencia, claro, pues de toda la medicación, de ese tiempo en el que no funcionaba ningún órgano, pues fue la gangrena en las cuatro extremidades. Así que esta situación comenzó en abril, a finales de abril, y ya me amputaron en julio. Es entonces cuando comienza una nueva lucha. Porque en el momento de darme el alta, ya está. No he tenido seguimiento por parte de los especialistas que hubiese necesitado. Tampoco asesoramiento. Ha sido ella la que se ha informado de cómo conseguir unas prótesis y pagarlas. Son casi 100.000 euros de prótesis. Se supone que me lo va a cubrir, ¿no?, estas prótesis. Y luego no me ayuda a nadie a manejarlas. No tengo una fisioterapia adecuada que me ayude a manejar las piernas, porque estas piernas son muy complicadas de manejar, no es te las pones y caminas. No estoy pidiendo un fisioterapeuta que sepa solo sobre personas que hemos sufrido amputaciones. No, es hacer cursos, cierta formación entonces, sobre cómo funcionan estas prótesis. Por eso he iniciado una campaña de recogida de firmas que cuenta ya con más de 43.000. Espero que las personas que quizá desgraciadamente sufran algo como yo, pues se puedan beneficiar de todo esto. Todo un ejemplo de superación que ahora lucha por que los demás lo tengan un poco más fácil. Enero ha terminado con 10 fallecidos en las carreteras de Castilla y León. Es el doble que en el mismo periodo del año pasado. El último accidente mortal se producía ayer en Zamora. Una joven de 17 años murió atropellada en la localidad de Toro. Un suceso que ocurría sobre las 8 de la tarde del día de ayer, momento en el que la joven de 17 años era atropellada por un coche en las inmediaciones de un paso de peatones en la carretera de Medina de Río Seco, en una de las principales entradas a esta localidad torresana. Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones de la Guardia Civil, de la policía, también un ovimóvil y un equipo médico que poco pudo hacer por la joven tras varios minutos de reanimación. El ayuntamiento ha decretado tres días de luto y también las banderas son de Arana a media hasta el sábado. En este zulo tenía secuestrada a su pareja. Ha ocurrido en Madrid. Un hombre de 50 años ha sido detenido después de retenerla en este habitáculo insalubre y abarrotado de basura, donde ella estuvo atada con unas bridas y además fue agredida sexualmente. La víctima denunció cuando fue ingresada en el hospital, fruto de las heridas. Si van a repostar se encontrarán con que el precio ha vuelto a subir levemente. La gasolina se sitúa ya por encima del euro y medio el litro y el diésel acumula su segunda semana al alza. Castilla y León se mantiene como líder del turismo rural. El número de pernoctaciones en 2023 aumentó más de un 4% y ya se han superado los niveles prepandemia. Si hay una provincia donde se ha notado especialmente ese incremento de pernoctaciones en el medio rural, esa es Burgos. En apenas un año han aumentado más de un 20%. También los viajeros, dado que esta es la provincia que más personas han elegido para hacer turismo rural. Cerca de 140.000. Datos que contrastan con los registrados en provincias como Salamanca o Zamora, que han empeorado los resultados de 2022. Pese a que 2023 fuera... Un año irregular, con ciertos momentos buenos y otros menos buenos. Castilla y León se mantiene por quinto año consecutivo como líder del turismo rural. En total, la comunidad registró 1.896.000 pernoctaciones, un 4,2% más que en 2022. Tacita a tacita vamos subiendo y se va incrementando un poquito a poco el índice de pernoctaciones como el de número de personas que nos visitan. Las familias y los grupos son los visitantes más comunes en la región, pero la gran oferta de Castilla y León impide establecer un único perfil. Porque hay muchos micro segmentos y cada uno conlleva un público objetivo distinto. Para 2024, el turismo rural castellano y lonés espera liderar también la vanguardia y la creatividad y seguir aumentando poco a poco el porcentaje de crecimiento. Nos tendremos que tomar otra tacita, pero poquito a poco. Las cosas hay que hacerlas bien, poco a poco y despacio. Y que cada vez que se hable de turismo rural en España, la primera imagen sea algo de Castilla y León. Porque Castilla y León aún tiene mucho por ofrecer. El presidente de la Junta ha destacado su compromiso con el municipalismo. Así se lo ha trasladado esta mañana a la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias, Ángeles Armisen. Las dos instituciones van a colaborar, dicen, para mejorar la vida en los más de 2.000 municipios de la comunidad. Tradicionalmente, en los uniformes escolares se asociaba la falda a las niñas y el pantalón a los niños. Esta semana, una congregación religiosa extendida por toda España ha decidido eliminar las faldas de su equipación, lo que no ha gustado a todos los padres. Si prohíbes, sienta mal. En Castilla y León optan por la libre elección. Apostamos por la libertad, es decir, por la libertad de elección. Si el colegio decide que se puede optar por una cosa u otra, va todo en su curso. Y los centros permiten a las familias decidir qué prenda usar. Por lo menos en Castilla y León dejan elegir. Las familias pueden escoger entre que usen sus hijas falda o pantalón. No tenemos una uniformidad asociada de chicos y de chicas. Aún así, la falda sigue siendo la preferida por ellas. Sigue siendo mayoritario el uso de la falda, las chicas, pero es verdad que hay más chicas que utilizan pantalón. En colegios y en congregaciones sí que es verdad que no se hacen pedidos de pantalones, pero los pedidos son muy reducidos. Yo creo que, sinceramente, la falda nunca va a desaparecer. Se trata de una prenda que ha ido acomodándose a los nuevos tiempos. Las mujeres que sean un patrón de mujer más entalladito y ahora los chicos nos están solicitando, sobre todo en el tema de los pantalones, que sean ya más pitillos, más finitos. Con más de cinco siglos de historia, el uniforme con falda o pantalón seguirá siendo una prenda por la que no pasa el tiempo. Esta mañana se ha reunido el jurado de los primeros premios diagnóstico de Castilla y León Televisión. Cuentan con diez categorías con las que pretenden reconocer y homenajear a los profesionales y a las empresas castellano y leonesas que trabajan por la salud y la sanidad. Se conocerán los ganadores el próximo 22 de febrero durante la gala que se celebrará en Burgos. También se dará el premio especial al investigador Adolfo García Sastre por su labor durante la pandemia. Desde la Universidad de Valladolid y hasta la Antártida. Hoy ha comenzado el viaje de un investigador en física y de un ingeniero que van a estudiar los aerosoles atmosféricos. Sus conclusiones van a formar parte de informes sobre el cambio climático. El equipaje está preparado con todos los por si acaso. Nosotros llevamos equipos para instalar y tenemos que contemplar el plan A, plan B y plan C porque si se nos olvida un tornillo allí no podemos comprar en una ferretería. Estos equipos miden los aerosoles en la Antártida, datos utilizados por el Grupo de Expertos Mundiales sobre el Cambio Climático. El hecho de que los aerosoles también tengan una relación con las nubes hace que tienen una importancia crucial en la evolución del clima. Desde esta base argentina de Marambio, el Grupo de Óptica Atmosférica lleva seis años recogiendo datos. Han llegado a detectar los grandes incendios de Australia en 2020. Sirve para modelizar de manera muy precisa la dinámica atmosférica, los procesos de transporte, cómo se transportan los contaminantes en la atmósfera, los propios gases que dan lugar luego también al calentamiento. Equipos como los de la Antártida recogen también mediciones en la Universidad de Valladolid. Desde el 1 de enero la Universidad de Valladolid ya está inscrita como una estación oficial de la red AICOS. Estás ayudando realmente y estás siendo productivo y mejorando la investigación. Para afrontar el gran reto del siglo XXI. No.